de hecho fue a raíz de de haber abandonado muchísimas cosas que o sea por completo me tiro a la cama me pongo música y me quedo frito a veces incluso sin música a lo mejor estoy haciendo cualquier cosa y hago sí, sí, a ver puestos a quejarme me podría quejar de algo pero en general está guay muchas veces sí, muchas veces a lo mejor estoy viendo algún vídeo o algo para cualquier gilipollece en verdad no sería la primera vez que me quedo frito con un vídeo puesto no sería la primera vez a la mañana siguiente estoy rollo y de que era el vídeo eso es la polla o sea porque encima sé qué canal dices ese canal es la polla o sea porque encima sé qué canal dices ese canal es la polla o sea o sea o o o o o La verdad Porque viendo cómo está todo Capitán al timón No. No. No puedes, aquí... Vale Eh... Primero se hace, primero hacemos esto, para luego venir aquí Vale Luego... No sé, es que tampoco ha pasado nada, ¿sabes? Así interesante. Bueno, a lo mejor el mes que viene me voy una semana de vacaciones, así todo sale bien. Y gracias a que en su momento cambié el plan de youtuber, pues no tengo que hacer ni horas de más, ni nada. ¿Sabes? Por el simple hecho de que me sale excedente todos los días. Todos los días tengo medio día. En plan, tengo para un día completo y medio día. Con lo cual a la tope. Básicamente, o sea, como mucho, lo único que me tengo que preocupar es no fallar mucho. Ya está. Porque ahora mismo tengo contenido. En plan, si yo me fuese hoy, tengo para 16 días. Creo que lo... Porque lo miré esta mañana, creo que eran 16 días. Oye. No me están... No me estarán atacando a mí, ¿verdad? No me están atacando a mí, no me están atacando a mí. No me están atacando a mí. No me va a dar, ¿verdad? Stoppapá. Vamos a pared. ¡Ay, Dios! Cuánta vida tiene. ¡Fuego! 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 ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que no! ¡Tú confía! ¡Vale! 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 ¡No! 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 Yo no me hago responsable de quien explota ahí. ¡No! 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 ¿Qué puedo hacer para ti hoy? ¡Aaah! 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 ¡Hasta que lo hiciera! ¡Gaw, nena! ¡Aaah! ¡Suscríbete y como te jabotas! ¿Quieres pasar desapercibido? ¿Qué pasa? ¡Dura! 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 ¿Es tu razón, escocista? Solo uso espadas y ya tengo las mejores No marqué ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Dónde coño está? Vale, arriba Hoy un poco cansado porque dormí mal Pero bien, bien Anímicamente, bien Quitando el sueño Que ahora se me va notando más Porque ya son las 8 y 20 Mi cuerpo pide Cenarme un sabichito y tirarme a la cama La cama ¡Hasta la cama! Vale. Oh, Bio pollo. Si, ¿lo pasa más? No debes saltarlo... Si bien, hay una deilitas por eso. ¡Aa finder el místico! ¿Qué chico muy acerca deGO? ¿Por qué es queenga sólido? ¿Ya está segura acá? ¿Dónde co... ah, bueno, me pilla cerca. ¿Cómo estás hoy, Capitán? ¡A las Garcias hay que arriar velas! ¿Por qué, Isabel? Porque el tema de Assassin en YouTube está funcionando mucho mejor de lo que yo pensaba. Hola chicos! ¡No se escuchan los jóvenes en el siglo XXI! ¡No se escuchan los jóvenes en el siglo XXI! ¡No se escuchan los jóvenes en el siglo XXI! Vale. ¿Por qué esta zona siempre tiene tormenta? ¡Fue la madre! ¡Cazad el viento! ¡Largad la vela mayor! ¡Soltad la vela! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡A favor, señor! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! ¡Que avante el seco! ¡Hay que parar en seco! ¡No! ¡No!